Tengo tres mones de Jonás, así que tranquilo, este no es el otro del otro día, que prediqué hace tres años o que prediqué allá en la universidad. Este es otro sermón de Jonás, que lleva como título dos religiones, mi religión y la religión de Dios. Lleva dos, un título, cuál es mi religión y cuál es la religión de Dios. Y hay que ver si las religiones se juntan, y hay que ver si son las mismas o no. Y en el libro de Jonás nos va a dar una idea de cuál es la religión que yo llevo y cuál es la religión del cielo. Así que querido conquistador, vamos a abrir allí Jonás capítulo 1, versículo 1, que dice lo siguiente, vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo, ¿qué significa, se acuerdan el nombre Jonás? ¿Qué significa el nombre Jonás? A ver para los conquistadores. Cric, cri, a ver para los más grandes. ¿Quién dijo? Sí, paloma, significa paloma. Muchos otros dicen paloma mensajera. El nombre Jonás significa paloma. Y de paso déjenme decirle que es grato ver a gente que hacía mucho que no los veía. Muy grato. Se llama paloma. Cuando el papi, el papi se entera de que la esposa está embarazada, el judío ponía en oración qué nombre le iba a poner a su hijo. Y al octavo día, después de la circuncisión, se le ponía el nombre. Y allí ese bebote hermoso, ¿cómo se va a llamar? Jonás. ¿Y qué significa paloma? Porque el nombre para el judío era una profecía. El nombre era un cumplimiento especial, era algo solemne. Entonces cuando lo llamaban Jonás, Jonás, venía a hacer las tareas. No le estaban diciendo Jonás, le estaban diciendo mensajero. Mensajero. Jesús, ¿qué significa? Uy, hermano, ánimo. Hay vida en este mundo, ¿no? Salvador. Cuando la mami lo llamaba Jesús, lo llamaba Jesús para que venga, si de jugar con los amiguitos, ¿saben qué le decía? Salvador. Salvador. ¿Me entiende? Para el judío, no era solamente un nombre. Si no tenía un significado especial, ¿cómo se llamaba el papá de Jonás? ¿Qué dice el texto bíblico ahí? ¿Cómo se llamaba? Amitai. ¿Qué significa o qué significaba Amitai? Te maté. A ver, el primero que lo sepa, tengo un libro de regalo. Ninguno. Amitai significa... No, este, pasa que ya me lo escuchó. Ya sabe él, lo puede predicar él. Me dice, papi, ¿qué predicas hoy? Ah, ese me dice. Amitai, Amitai. Toma nota. Significa fiel. Fiel. Entonces, Jonás, que significaba mensajero, y su papá fiel. Impresionante. Su papá se llamaba fiel. Y él mensajero. O sea, fiel mensajero. Pero, más que eso, y ahora, dice el texto bíblico, mira acá. Vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de... Jonás, ¿qué significaba? Ánimo, a ver los conquistadores. ¿Qué significa, Jonás? Bien, imita ahí. Bien, sí, sí, tienen ganas de hablar los conquistadores. ¿Qué le dice? Fíjense, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad. ¿Y qué cosa? Y pregona contra ella. Versículo 3, ¿qué hizo Jonás? Dice el versículo 3, y Jonás se levantó para huir de qué cosa? De la presencia de... Jehová. Déjeme decirte. Mira, él recibe la orden. La recibe. Pero, ¿qué hace con la orden? Huye. ¿Saben a quién representa a Jonás? Jonás representa a la gente que sabe lo que tiene que hacer. Sabe lo que tiene que hacer. Usted, en el fondo del corazón, sabe lo que tiene que hacer. Usted sabe. Sabe, sabe, pero sabe que no lo hace. Y está esa famosa frase, del dicho al hecho, hay un trecho. Usted sabe muy bien, mi querido hermano, que tal vez tiene que dejar esa situación. Pero, ¿qué pasa? No tiene el valor, el valor para poder dejarlo. Usted sabe que tiene que dejar ese pensamiento que le está haciendo mal, que le está haciendo daño a usted y a su familia. Pero, ¿sabe qué? No tiene el valor para poder hacerlo. ¿Usted sabe? ¿Saben cuando yo leo la historia de Jonás, veo en mi vida y digo, Señor, qué cosa? Yo sé que tengo que hacer, pero no lo hago. Yo sé que tengo que dejar de comer eso. Yo sé. Pero, no lo hago. Y así vivimos. ¿Saben cómo vivimos? Como Jonás. Sabiendo lo que tenemos que hacer. Pero haciendo oídos sordos. A los que Dios quiere. Y ahí nos metemos en el tema. ¿Sí? Vamos de vuelta al versículo número 9. A ver, alguien que me ayude con el 9, por favor. 1-9. 1-9. 1-9. 1-9. 1-9. 1-9. 1-9. Voy a resumir la historia. Ya son las 12, así que voy a resumir la historia. Todo lo que pueda. Voy a tratar de correr todo lo que pueda, pero quiero darle el mensaje que Dios quiere que usted le dé. Juanás agarró el barquito, se fue para el lado de Tarsis, 3.000 kilómetros desde donde estaba, tenía que hacer solamente 900 para el otro lado, 3.000 kilómetros para el otro, agarró el barquito, huyendo de la providencia divina. Ahí se encuentra con una gran tempestad. Los marineros le dicen, ¡eh, Juanás! ¿Cómo le dijeron? ¡Ey, mensajero! ¡Ey, mensajero! ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Quién eres? ¿Y qué dice el versículo 9? ¿Qué dice el versículo 9? Él le respondió. ¿Qué le respondió? ¿Qué le respondió? Escucha bien. ¿Saben? La segunda lección de mi religión es que Jonas sabía quién era Dios. Escucha bien. Sabía quién era Dios, pero no le estaba dando autoridad a ese Dios. No le estaba dando autoridad. Porque usted puede en esta mañana saber quién es Dios. Venir a la iglesia, hacer su culto, pero no darle la autoridad de su vida. Usted sigue haciendo lo que quiere. Usted sigue yendo para Tarsis. Usted sabe quién es Dios. Sabe que hay que guardar el sábado. Sabe que Jesús viene pronto. Pero bueno, yo sigo para Tarsis. Usted sabe cuál es el camino. Usted sabe. Jonas también sabía. ¿Qué le dijo? Yo soy Jonas, hijo de fiel. Sé cuál es el camino. Soy siervo de él, pero me estoy yendo para dónde. Tremendo. Tremendo. Te pregunto en esta mañana. ¿Usted le está dando autoridad a Dios en su vida? ¿Le da autoridad? ¿O solamente usted sabe quién es? ¿Sabe cómo funciona? ¿Conoce la Biblia? Pero no le da autoridad. ¿Y qué es darle autoridad? Escucha bien. ¿Qué es darle autoridad? Con una familia hablé de este tema. ¿Saben qué le da la autoridad? Es decirle, Señor, hazte cargo de mi vida. Yo no quiero ir allí porque son todos unos malos. Yo no quiero ir. Pero si tú mandas, vos no voy a ir. Eso es dar la autoridad. No seguir con mis caprichos cristianos. ¿Usted me entiende? ¿Usted me entiende? Mi capricho cristiano es ir para Tarsis. Encaprichado. Pero Dios te está diciendo. Ve para allí. Ve para allí. Uno más. Uno más. Fíjense qué interesante. ¿Sí? Uno. A ver. Me perdí la pantalla. Bien. Pero sí. Uno doce. Uno. No está fácil, hermano. Uno cinco. Uno cinco. Perdón. Estoy corto de vista también. Uno doce. Uno doce. ¿Qué dice el uno doce? A ver otro conquistador que lo lea. Otro, otro. ¿Se anima? ¿Sí? Ahí. Uno doce. ¿Qué dice? Sí. Dice. Él le respondió. Tomadme y escase al mar, y el mar se os atiendará. Pues sé que por mí causa o caso de venido de esta gran tempestad. Primer punto. Jonás representa a la gente que sabe lo que tiene que hacer, pero no tiene el valor de hacerlo. ¿Me entiende? ¿Hay algún Jonás aquí? En segundo lugar, Jonás representa a la gente que sabe quién es Dios, pero no le da la autoridad en su vida. Y en tercer lugar, tercer lugar, sus propias decisiones, sus propias decisiones los llevaron al lugar donde él estaba. ¿Cuántas veces nosotros miramos a nuestro alrededor, empezamos a culpar a nuestro alrededor por cosas que nosotros mismos hemos decidido? Y nos encontramos en una situación compleja, pero fue la sumatoria de nuestras decisiones. Y empezamos a mirar a Dios y le decimos, Señor, ¿por qué me metiste en esta tormenta? Y Dios que te dice, yo no te metí en ninguna tormenta, usted se metió solo en la tormenta, porque yo te elegí para otro camino, porque yo tenía otro plan para tu vida, usted solo se metió en la tormenta. ¿Cuántas veces hacemos nosotros responsable a nuestro Dios de nuestras mismas y propias decisiones? ¿Sí o no? Y ahí andamos llorando en el medio de la tormenta. Último versículo de esta primer parte, 4.2. Capítulo 4, versículo 2. Denme unos minutitos. 4.2, ¿sí? Eli, 4.2, ¿qué dice? Y oró Jehová y dijo, ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? Por eso me apresuré a el ir a Tarsis, porque sabía yo que tú eres Dios clemente y fiadoso, tardo para enojarte y de grande misericordia y que te arrepientes de Dios. Cuatro. No sé si ustedes están tratando de seguir mi pensamiento. Saben, aquí Jonás se volvió selectivo. Selectivo. ¿Cuántas veces nosotros miramos, vemos la apariencia, vemos la conducta? Y saben lo que dijo Jonás, esta gente no se merece la salvación, no se la merece. Y saben que hay veces que usted puede llegar a su casa y su misma familia tal vez que no es conversa le diga, ¡Ja! Mirá, mirá el cristianito, mirá lo que está haciendo el cristianito. Familia, Jonás, se había puesto selectivo. Y a veces puede ser que pase con nosotros lo mismo. Nos ponemos selectivos y pensamos que solamente el evangelio es para algunas personas o para el que me cae bien a mí. Esa es la religión nuestra. Sabemos que Dios existe, pero no le doy autoridad. Sabemos lo que tenemos que dejar, el camino que tenemos que seguir, pero no lo hago. Sigo siendo profeta, sigo siendo mensajero, pero no lo hago. Lo culpo a Dios y a mi entorno por las situaciones difíciles que estoy pasando, pero no hago una mea culpa de decir, che, la verdad, las decisiones que yo tomé me llevaron hasta este lugar. Así nunca vamos a cambiar, porque siempre vemos que el entorno tiene problemas, que el problema nuestro es el entorno, que todo lo que hace el resto. Pero ¿no será que usted está en el medio de la tormenta, en el medio de la tormenta, por sus propias decisiones? Escucha esta frase, cuando usted no entiende el amor de Dios, usted se genera, se crea su propia religión. Voy de vuelta. Cuando usted no entiende, no entiende el amor de Dios, lo que es gracia, lo que es perdón, lo que es misericordia. Cuando usted no lo entiende, no lo entiende, usted se genera y crea su propia religión. Y pensamos que es por este camino. ¡Oh no, querido! ¡No! Te voy a resumir la historia. ¿Qué pasó con los marineros? Miren, versículo número 9. 1, 9. Miren qué pasó con los marineros. 1, 9. Perdón. 1, 10. Y aquellos hombres temieron sobremanera y le dijeron, pero Jonás, ¿por qué hiciste esto? Los marineros que eran paganos, que seguían a dioses, ahora estaban reprendiendo a Jonás, lo estaban reprendiendo. ¿Qué pasó con los ninivitas? Capítulo 4, versículo número... Perdón, capítulo 3, versículo 4. Versículo 5. Y los hombres de Nínive, ¿qué hicieron? No. ¿Qué hicieron los ninivitas? No te puedo creer. ¿En serio? ¿Saben? Los ninivitas eran malos en extremo. Le habían hecho mucho daño, mucho daño al pueblo de Israel. Mucho daño. Entiendo, entiendo que Jonás estaba resentido, lo entiendo. Entiendo que Jonás no quería que ellos se arrepientan porque se las quería vengar. ¿Alguna vez a usted le pasó eso? ¿Alguien que le hizo daño? ¿Alguien que le hizo mucho daño y le pasó algo malo? ¿Y a usted qué hizo? Amén. ¿Cómo que amén? ¿Cómo que amén? Ahí lo vio, se le fracturó la rodilla, va a estar tres meses en cama. Se la merece. Esa es nuestra religión. No es la religión del cielo. No es la religión del cielo. Ojalá que mi suegra... No, hermano, no piense así. No piense. ¿Sí? A este lo mato, lo liquido. Esa es la religión nuestra, lo que nosotros inventamos. Lo que tus sentimientos inventan. ¿Me entiende usted? Nosotros a veces creamos una religión que no existe. Que no existe. Esa no es la religión del cielo. No. Te voy a mostrar cuál es la religión del cielo. ¿Sí? Te voy a mostrar. Vamos a buscar Juanás 1, 1 y 2. Leemos de vuelta. Gracias por el agua. ¿Sí? Vino palabra de Jonás de Jehová a... ¿A quién? Ahí está. ¿Entendieron? Vino palabra de Jehová a quién? Uy, uy, uy. A ver, ¿a quién? A mensajero. ¿Vamos de vuelta? Vino palabra de Jehová a quién? A mensajero. A mensajero. ¿Hijo de quién? ¿Me entiende cómo funciona la Biblia? Vino palabra de Jehová a... Mensajero. Uy, qué ánimo que hay acá, eh. Vino palabra de Jehová a... Mensajero. Hijo de... Mensajero. ¿Qué le dijo? Levántate. Y ve a dónde. ¿A dónde? A Nínive. ¿Cómo Dios le va a decir que se vaya a Nínive? ¿Cómo? Te voy a mostrar lo que es la religión del cielo. ¿Saben cuál es la religión del cielo? Punto número uno. Dios envía a su siervo por amor y misericordia a esos grandes pecadores. Ah, yo con fulano no me junto. ¿Por qué es tan malo? Guau. Usted es tan bueno. ¿Cierto? No, fulano de tal está haciendo tal cosa. No sabe, pastor, lo que está haciendo fulano de tal. Querido, usted fue y le habló. No, no, pero yo le cuento a usted porque usted tiene que borrarlo, eh. Guau. Cuando usted no entiende la religión del cielo, usted inventa una religión que no es la religión del cielo. ¿Qué hace Dios ahora? ¿Saben qué hace Dios? Una muestra de religiosidad. Y le dice a su siervo, ahí, que estaba mal ofuscado, le dice, Berí, levantate y anda a Nínive. A Nínive. A ellos pecadores. A esa gente que es lo peor de lo peor. La religión del cielo se basa en amor y misericordia. Ah, pero pastor, ellos me lo hicieron, eh. Yo no voy a hablar con ellos porque ellos me lo hicieron. Y cuando ellos me vengan a pedir perdón, entonces sí yo voy a hablar con ellos. La religión del cielo, ¿saben cuál fue? Ve y dile a los ninivitas que yo los amo con todo mi corazón. No te confundas, hermano. No te confundas. No crees una religión propia. No la crees. Está bien explícita en la Biblia. No permitas que tus sentimientos te hagan actuar de una manera que no son los del cielo. No lo permitas. Jonás estaba actuando de manera enojada y con ira. Y mire, mire qué más, mire qué más. Fíjense qué interesante. Mire lo que dice el capítulo, capítulo 4, versículo 2. Vaya conmigo a la Biblia. Y oró Jehová, a Jehová, oró Jehová y qué le dijo. Ahora vos Jehová, no eres lo que yo decía cuando estaba en la tierra. Por eso no me apresuré a venir a Tarsis. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque sabía que le ibas a perdonar. El profeta, enojado. ¿Saben por qué estaba enojado? Porque Dios perdonó a los que lo habían ofendido a él y a su pueblo. Te pregunto en esta mañana, ¿qué religión usted está viviendo? ¿Qué religión está viviendo? La que se llena de malos pensamientos, de espinas en el corazón, de rencillas, de cosas irresueltas. Quiero contarte, hermano, con todo cariño y con todo amor, que esa no es la religión del cielo. Esa es una religión creada por usted, no por Dios. Ah, no, pastor, pero yo vengo a la iglesia. Perfecto. Jonás también iba a la iglesia. Ah, no, pastor, pero yo hago cosas para Dios. Perfecto. Jonás también hacía. Miren cómo termina. Miren cómo termina. A ver si llego a leer ahí. 1, 4. Jonás, 1, 4. Dos versículos y cierro. Tengo una historia para el final para contar. ¿Sí? 1, 4. ¿Qué dice? Pero Jehová... Ahí está. Ayúdenme fuerte. ¿Qué hizo Jonás? ¿Qué hizo Jehová? Dice el texto bíblico, gracias Gaby. ¿Saben qué hizo Jehová? Hizo levantar una tormenta. ¿Será que estoy hablando en esta mañana para alguien que está pasando una crisis grande? Justo anoche hablé con una hermana y me dice, pastor, si usted supiera cómo fue mi semana, usted ya estaría llorando, maestro. La crisis que pasé esta semana, con mi esposo, con los hijos, con mi mamá, con mi suegra, con mi... La lista es larguísima. Si usted supiera, ¿saben por qué Jehová levantó una tormenta? ¿Saben por qué? Por misericordia de su siervo. Así que si usted está pasando una tormenta, no vaya a ser que Dios se esté levantando esa tormenta por misericordia de su siervo, de usted y de mí. ¿Qué no habría sino otra manera de sensibilizar nuestro corazón y de mirar para arriba? ¿Cuánta gente me dice, pastor, si no fuera por ese cáncer, yo no estaría aquí, pastor, yo no estaría aquí, amén, por ese cáncer. Si no fuera por ese divorcio, si no fuera por ese divorcio, si no fuera por ese divorcio, si no fuera por esa muerte, yo no estaría aquí, pastor. Amén por esa tormenta. ¿Qué Dios hace muchas veces levantar tormentas para que nuestro corazón se sensibilice? Te pregunto, ¿qué le costó más a Dios convertir a un profeta o a 120.000 personas? ¿Qué le costó más a Dios? ¿Qué le costó más a Dios convertir a un profeta o a 120.000 personas que un profeta? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque él sabía, él sabía lo que tenía que hacer. ¿Usted sabe o no? Sí, sí que sabe. ¿Lo hace o no lo hace? Último versículo, lo cierro acá. Jonás, capítulo 3, versículo 1. ¿Qué dice, Dani, fuerte? Jonás, 3-1, con esto cierro, 3-1. ¿Qué dice? Vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás diciendo... ¿Qué le dice? Levántate y ve a Níñez. ¿Entendieron? ¿Cuál es la religión del cielo? Amor y misericordia. Tal cual, bien acompañado de la obediencia. Amor y misericordia. Pero dejame que te tire una más, el versículo que leí. Después que este profeta desobedece a Dios, pasa por el agua, va por el barquito, pasa por el vientre del gran pez, es escupido de vuelta en tierra seca, dice el versículo número 1 del capítulo 3, vino otra vez. ¿Qué cosa? ¿Qué cosa? Palabra de Jehová. ¿Saben qué significa eso? Que la religión del cielo, la religión del cielo, ¿saben qué es? Es de segundas oportunidades. ¿Amén? ¿Amén o no? ¿A usted le gustaría una oportunidad más? ¿Te gustaría o no? ¿Y cuántas oportunidades hemos malgastado? ¿Cuántas oportunidades hemos malgastado? ¿Saben? Derek Raymond, no tenemos allí la pantalla, pero Derek Raymond, un británico atleta, de piel morena, ganador de medallas olímpicas. En el año de 1992, en la sociedad de Barcelona, él tenía en su sueño, en su mente, y se preparó años para eso, de ganar su medalla de oro en los 400 metros. Derek arrancó la carrera siendo el preferido. Los diarios, los reporteros, los periodistas, todo el mundo le ponía a él la ficha porque Derek iba a ser el ganador. La carrera arrancó. Seguimos familia, sin palabras. Arrancó. Y cuando la carrera arranca, ¿sí? Vas a tener que pasar la voz. ¡Ay, no más! Ustedes se van a acordar de ese video tan famoso. Antes de llegar a la meta, faltando solamente 100 metros, su músculo derecho, de la pierna derecha, se rompe, dejándolo tendido en la pista. Ese hombre lloró, y lloró, y lloró, pero hizo algo ilusual en las carreras. Se puso en pie y con el pie sano que le quedaba, empezó a correr en un solo pie. ¿Recuerdan? Empezó a correr en un solo pie. Mil años, 1992. Ya había perdido, había quedado descalificado de todo. Salir, ni siquiera último iba a salir. Pero, ¿saben? Los médicos corrieron hacia él para ayudarlo. Mas él no quiso. Pero hubo alguien, hubo alguien, en la platea, que saltó la seguridad y empezó a correr. Rubén, la próxima. Empezó a correr. Y ese alguien era su padre. Su padre lo agarró. Y entre lloros y palabras, lo agarró ese padre. Y le dijo, hijo, no tienes que hacerlo. El hijo le dijo, papi, quiero hacerlo. Quiero llegar a la meta. Me preparé por años para llegar a la meta. Quiero hacerlo, papi. Quiero hacerlo. Este papi le dijo, yo te voy a acompañar. vamos a hacerlo juntos. Vas a salir último, pero vas a llegar a la meta. Así que lo agarró y iba paso a paso, paso a paso hasta que pudo llegar a la meta. La religión del cielo es así, hermano. Usted puede estar quebrado, usted puede haber caído. Su vida espiritual puede estar en el piso, puede estar arruinada. Pero la religión del cielo, ¿saben cuál es? Se levanta el Padre Todopoderoso del trono y ¿saben qué le dice a ese hijo herido? No te preocupes. Yo te voy a acompañar para llevarte a la meta. ¿Será que en esta mañana hay alguien que quiere empezar a vivir la religión del cielo? ¿Será que hay alguien que le quiere decir a Dios, Señor, yo no quiero ya más vivir esa vida llena de orgullo, de envidia, no quiero de resentimiento, Señor, sácamela, sácamela. Si tú mandas a ayudar, me voy a decir. ¿Será que habrá alguien en esta mañana que le quiere decir a Dios dame una oportunidad nueva? Y si usted le dice a Dios, Él se va a levantar de su trono alto y sublime y te va a llevar hasta la meta. Padre querido, que estás en las alturas de los cielos, queremos agradecerte, Señor, porque tu palabra es clara, es clara, Señor. Señor, si en esta mañana estamos siguiendo otra religión formada por nuestros sentimientos, por nuestros pensamientos, danos el valor, la fuerza, en el nombre de Jesús, Señor, de ir por otro lado, ese no es el camino. Señor, no, Padre Santo, ayudanos en esta mañana a recibir y a seguir la religión del cielo. Amor, perdón, misericordia y otra oportunidad. Padre querido, que nuestra familia, que nuestra casa, que nuestro hogar, que nuestra iglesia, se pueda respirar esa religión. Padre Santo, que ninguno se vaya de este lugar con su corazón triste, ninguno, que todos se vayan de este lugar recibiendo a tu Espíritu Santo. en el nombre de Jesús. Amén.